Tu dolor, es el mío Tu dolor, es el mío Tu dolor, es el mío Tu dolor Somos los mismos que me abrazaron Recibieron tu ley de un disparo Somos el llanto amortiguado Por el reto que escumbe la radio Tu dolor, es el mío Tu dolor Somos las tierras que me naceis Somos las bocas selladas por miedo Somos los muertos desaparecidos Somos la piel que tus perros mordieron Tu dolor, es el mío Tu dolor Yo siento tu dolor como si fuese mío No necesito entender tus palabras Yo siento tu dolor como si fuese mío Tu saco narra en el miedo y la rabia Su rabia es nuestra también Dóna mi rabia Dóna mi rabia Su rabia es nuestra también Dóna mi rabia, sueños y ganes Su rabia es nuestra también Otra futuro, otra fuerza y la rabia es nuestra Dóna mi rabia es nuestra Dóna mi rabia, sueños y ganes Tu miedo, tu dolor, es el mío Tu dolor Yo siento tu dolor, como si fuese mío No necesito entender tus palabras Yo siento tu dolor, como si fuese mío Yo saco nada en el miedo y la rabia Su rabia, es nuestra también Dolor y rabia, dolor y rabia Su rabia, es nuestra también Dolor y rabia, sueños y ganas Su rabia, es nuestra también Otro futuro, otra chilea Su rabia, es nuestra también Su rabia es nuestra, mi rabia es nuestra Y a ver si hay suerte y alguien se entera Y a ver si hay un poco más de suerte Y el que se entera se indigna Y a ver si hay otro poco más de suerte Y el que se indigna hace algo Hace algo Hace algo ¿Qué le haces? Cabeza ¿Qué le haces? ¡Gracias!